Hola, buenos días, me llamo Sergio, soy canario, exactamente de un pueblo, una ciudad se llama Maruca, y bueno, quería contar algo de mi testimonio, yo llevo en esta obra alrededor de 20 y algo de años, no sé exactamente el número, y yo tuve un encuentro con Jesucristo, cuando llegué aquí a esta obra, pues me hablaban de Jesús, y la verdad que llegué joven, con 24 años, y mi vida estaba hecha, yo digo que una piltrafa, ¿no? No había por dónde cogerme, por la causa de la vida que llevaba, una vida depravada, una vida de delincuencia, una vida, pues, de drogas, y bueno, el resultado ese fue que mi vida, pues, terminé en un centro de reflexión, en este caso, el centro reto de la esperanza, y mi vida, no había por dónde cogerme, ahí me hablaron de Jesucristo, había personas que tenían señales en sus vidas, en sus cuerpos, de que también había tenido los mismos problemas que yo, y que me hablaban de Jesús, que Jesús había cambiado su vida. La verdad que yo no entendía mucho, no daba mucho crédito a lo que me, a lo que ellos me decían, cierto es que también, su vida no solamente se quedaba en palabras, ellos me, la verdad que yo vivía un amor especial, un preocuparse por mí, que no me conocían de nada, veí como ellos, de alguna forma, me atendieron eso, ese tiempo, y a mí eso, venía de un mundo oscuro, donde tanto vale, tanto, en fin, lo que tenga, lo que eres tú, y vi un amor especial, por atender mi vida, cuando no me conocía, cuando yo estaba, pues, no sé, era como una fiera en una jaula, ¿no? Ahí era bastante problemático, y vi como un amor especial en ellos, que a mí me rompió mucho, muchos esquemas sobre lo que yo tenía, sobre lo que era ser cristiano, ¿no? Y la verdad que, bueno, con el corazón duro, con tantas durezas en todas las áreas de mi vida, por cómo llegué, pero fui viendo, ¿no? Fui viendo la vida de las personas, fui escuchando el Evangelio, y sobre todo lo que se fue manifestando en mi vida, fue la gran necesidad que tenía, ¿no? Estaba yo, yo creo que, bueno, Dios hizo de mí, hizo como, yo lo llamo como una radiografía, ¿no? Me desnudó, ¿no? Me dijo, Sergio, este eres tú, en un momento dado de ahí, cuando estaba en el centro, en este caso en Córdoba, cuando yo ingresé. Y hice una radiografía de mí, y me mostró quién era yo, me mostró en quién me había convertido, y me mostró los valores que yo tenía con 24 años, que tengo que decir que no era ninguno. Solamente había destruido mi vida desde muy temprana edad, con los 12 años, 11 años, empecé a conocer la droga, y hasta ese momento, pues no paré, no paré, y la verdad que ahí, pues pude reconocer mi gran necesidad, y de alguna forma, hay un versículo que a mí me ayudó mucho, que viene en hebreo 11c, que dice que... Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y yo eso lo cogí en mi vida como un flotador, como un salvavidas. Es como si le hubiera dicho yo a Dios, Señor, pues si tú dices esto, tienes que manifestarte en mi vida, y digo, mira, aquí estoy, con esta gran necesidad, hay todo, todo, pues, deteriorado, por decirlo de alguna manera, por dentro, ¿verdad? Tan, tan destrozada, por causa del pecado, y por la vida que había llevado tan depravada, y tan lejos de Dios, ¿no? Y bueno, y Dios, pues la verdad, cuando Él quiso, en el momento que Él quiso, pues se manifestó en mi vida, y me mostró su amor, y lo que había hecho por mí, que Él había cargado mis pecados, que Él se había hecho hombre, ¿no? Para que yo pudiera ser perdonado, ¿no? Y tengo que decir que, pues, lo que pasó en mi vida fueron tiempos de refrigerio. Hubo un tiempo de refrigerio tremendo, ¿no? Que mi alma, por decirlo de alguna manera, estaba achicharrada, y del cielo vino, vino el Espíritu Santo, y eso, y trajo el refrigerio. Y bueno, y la verdad que, estoy agradecido a Dios, hasta el día de hoy, y no puedo decir otra cosa, que todo ha sido gran ganancia en mi vida. Y yo tuve un encuentro con Jesús.